¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. No saben, les había extrañado, o les extrañé un montón. Así que me desaparecí por un buen tiempo y prometo que ya no va a volver a pasar. Para los que recién están por aquí, por mi canal, me presento, yo soy Klau. Y bienvenidos a mi canal. En este video les voy a hablar sobre un tema que me apasiona mucho y que me lo han pedido demasiado también. Y es la magia del aceite de coco. Así que comencemos. Los productos que antes utilizaba tenían muchos químicos y que no estaban haciendo para nada bien a mi piel. Ya que hace dos años aproximadamente, me detectaron que yo tengo la piel rosácea acnéica. Quiere decir que en la universidad, en el colegio, no me salía ningún bendito granillo. Esos muchachos que te aparecen acá, que tienen vida propia. No tenía esos problemas y la verdad yo pensé que estaban salvadas de este tema. Los doctores me recetaron una serie de productos para poder cuidar mi piel. Crema, bloqueador de día, bloqueador de noche, jabón de día, jabón de noche. No saben un lío. Y de todas maneras la piel se puso mucho más seca, sensible, irritable. Entonces me empecé a investigar y encontré este mágico producto, y sobre todo natural, que es mi amiguito hermoso, que lo amo, que es el aceite de coco. Este es ya mi labo frasco. Y hoy les voy a decir las 10 maneras de cómo yo utilizo el aceite de coco. Un desmaquillante natural. Los desmaquillantes normalmente tienen o contienen con mucho alcohol y hacen que nuestra piel se ponga un poco más sensible. El aceite de coco cumple con una función de desmaquillante y es muy gentil con nuestra piel. Si tienes los labios agrietados o un poco resecos, también utiliza el aceite de coco. Con un poco le puedas colocar en las noches o en las mañanas. Ya tienes los labios súper hidratados y cero guilletas. Un desmaquillante casero. Una mezcla arenosa que te rasca la piel y te deja como nueva. Necesitaremos aceite de coco, café o azúcar, un tarro vacío para poder mezclarlos. Para tener mejores resultados, deja el esfoliante en la piel durante unos minutos. Luego frota con las manos en forma circular pequeña y verás cómo quedará tu piel súper renovada y con un glow excelente. El aceite de coco está también contra la caspa. Lo puedes utilizar dos a tres veces a la semana antes de dormir. Lo colocas suavemente en todo el cuero cabelludo y al día siguiente te lavas normalmente con tu shampoo preferido. Es recomendable que tu shampoo sea sin sal. Si sufres de cabello seco, demasiado esponjado o rebelde, toma una pequeña cantidad de nuestro aceite de coco y aplica suavemente en tu cabello y verás que desaparece un poco este frizz. El dormir maquillada dificulta el proceso natural de regeneración de la piel y acelera el envejecimiento. Esto puede causar que se retengan impurezas, la aparición de estimías, irritaciones que harán menos terza de piel. Desmaquillarse es indispensable ya que además de liberar la piel, el maquillaje ayuda a respirar, elimina las células morsas y el exceso de sebo y los residuos de polución que acumulan en ella durante todo el día. Es por eso que yo siempre utilizo el aceite de coco por las noches ya que tiene la rápida absorción de modo que penetra fácilmente en el piel y humecta todas las capas térmicas. El aceite de coco también ayuda a preservar el colágeno y la elastina para conservar la juventud por más tiempo y prevenir así las arrugas. Su aplicación es buena para proteger la piel de los daños ocasionados por los rayos UV, los signos del envejecimiento, las manchas y otras alteraciones. El aceite de coco posee una gran cantidad de componentes que le convierten en un producto muy popular. Además, contienen altos niveles de vitamina E y K. Gracias a sus componentes, el aceite de coco sirve para hacer crecer las pestañas pues las nutre e hidrata en profundidad. Así de que si tienes unas pestañas finas y despobladas y quieres que sean más densas y largas puedes probar con este producto natural. Usa una mínima calidad para que no te quede una sensación grasosa en la cara, en el cuerpo. De preferencia, usala por las noches después de haberte desmaquillado, lavado o tal vez bañado. El aceite de coco lo utilizo como un tratamiento para poder estimular el crecimiento del cabello. Su composición de proteínas, antioxidantes y ácidos grácidos esenciales repara nuestras fibras dañadas y evitan las caídas. Y es por eso que yo lo uso como una mascarilla para mi cabello. Utilizo un poco de aceite de coco y gotas de vitamina E. Empalpo todo mi cabello con estos dos productos de medios a puntas, centrándome en las partes donde mi cabello está un poco más maltratado. Espero aproximadamente media hora para poder lavarlo con mi shampoo preferido. Luego de eso gozo de un cabello brillante, suave y sobre todo estimulo el crecimiento. Una de las típicas chicas que se hacen daño con el castrillo al momento de rasurar, pues yo te tengo la solución perfecta. Utiliza el aceite de coco para poder rasurar tus piernas, tus axilas, ya que el aceite de coco es un buen hidratante y aparte es un buen antibacterial. Bueno chicos y chicas, esto sería todo. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden de comentar aquí abajito como ustedes también utilizan el aceite de coco o si les quieren videos así. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, los voy a dejar por aquí abajito y hasta el siguiente video.